La selección colombiana de atletismo cuenta en su lista de atletas en los 100 y 200 metros planos femeninos con Angélica María Gamboa Caicedo Oriunda del puerto del Pacífico, esta velocista de 17 años lleva la mitad de su vida dedicada al deporte rey Pues hace un recorrido ya de 8 años, empecé con siendo un semifondista de 600, 1000 metros, luego pasé a 1200, a 1500 y pues desde 2010 empecé con 300 y 150 y ahora estoy en 100 y 200 La IAF le exigía como marca mínima en los 100 metros 12-30, pero Angélica dio mucho más y logró 12-01 Este registro logró meterla en el campeonato del mundo Pues sintió una satisfacción ya que esos trabajos de locos dieron fruto Pues esperamos llegar a semifinales y a las finales y hacer un buen desempeño Aunque no logró pasar a la ronda de finales, sí consiguió mejorar su marca personal en los 200 metros con un tiempo de 24 segundos, 63 centésimas, que le permitieron terminar tercera de la serie Este es uno de los logros que se suman al orgullo de la familia Gamboa Caicedo La velocista vallecaucana Angélica Gamboa dejó grabada su sonrisa en el público del San Fernandino Su energía y rapidez quedaron plasmados en la pista azul del Pascual Guerrero y sus retos en el atletismo continúan, porque el deporte rey es todo para ella Ya significa casi mi vida, ya es como una adicción No tenía palabras para explicarlo, porque ya si no lo hago, me siento extraño si no lo hago